El sol se hundió bajo el horizonte, tiñendo el valle del Ebro con matices naranjas y púrpuras. En el campamento romano, las antorchas parpadeaban, cobrando vida. César, una figura solitaria, permanecía con la mirada fija en el horizonte que se oscurecía. Había elegido este lugar con cuidado. El río Ebro, una barrera natural, fluía a sus espaldas. Sus legiones, aunque cansadas por meses de campaña, estaban listas para la batalla. Sin embargo, una sombra de inquietud se cernía sobre César. Pompeyo era un adversario astuto. Un crujido en los arbustos cercanos interrumpió su concentración. Dos figuras emergieron de la penumbra. La mano de César se movió instintivamente hacia la empuñadura de su espada. —¡Alto, Rufus! —ordenó César, con voz calmada pero firme. Estudió a las figuras que se acercaban. Su porte era altivo, sus movimientos fluidos y seguros. Una figura dio un paso al frente. Era alto y vestía armadura de cuero, con una espada sujeta a su espalda. Un torque de plata, símbolo de nobleza celta, adornaba su cuello. —Soy Serenus, caballero de los jacetanos, un pueblo de las montañas. Ella es Lisandra. Es una maga de los oscos, conocedora de los caminos del mundo invisible. Lisandra, envuelta en una tela oscura, hizo una ligera reverencia. Sus ojos, oscuros e intensos, se encontraron brevemente con los de César. Un aire de misterio la envolvía. César, intrigado, bajó la mano de la empuñadura de su espada. Había oído historias de los guerreros jacetanos, feroces y orgullosos, cuya lealtad no se ganaba fácilmente. Y los oscos, con su conocimiento de hierbas y espíritus, se decía que poseían una magia ancestral. —¿Qué os trae ante César? —Estamos aquí, gran César, porque creemos que eres el elegido de las profecías. Aquel que unirá a las tribus que traerá la paz a esta tierra. —Las estrellas susurraron tu nombre, César. Hablaban de un líder, un conquistador, que se alzaría en el oeste. Tu destino está ligado al nuestro. César escuchó atentamente. Era un hombre práctico, un soldado, no dado a fantasías. Sin embargo, había algo en su actitud, una convicción serena, que le hizo detenerse. —Profecías o no, necesito aliados. —Entonces permítenos demostrarte nuestro valor. César asintió, considerando las posibilidades. Transcurrió un largo momento. El único sonido era el crepitar de las antorchas y el murmullo distante del río. César, estratega siempre, sopesaba sus opciones. Estaba superado en número, sobrepasado en estrategia por Pompeyo. Estos desconocidos le ofrecían algo que necesitaba desesperadamente. Una nueva ventaja. —Los jacetanos son guerreros de renombre, y los hoscos, maestros del conocimiento ancestral. ¿Pero qué prueba me ofrecéis de esta profecía? Serenus desenvainó su espada. La hoja, forjada en el corazón de los Pirineos, brilló bajo la luz de las antorchas. —Mi espada es tuya, César. Mi gente luchará por ti. Seremos tu escudo contra la oscuridad. Lisandra levantó la mano. Una tenue luz azul emanó de su palma. —Y yo te ofrezco mi magia, César. Seré tus ojos y oídos. Veré lo que está oculto y te guiaré hacia la victoria. César los miró a ambos, su mente acelerada. Era una apuesta, pero una apuesta que estaba dispuesto a hacer. Asintió con la cabeza. Un movimiento lento y deliberado. —Muy bien. Tenéis mi atención. Una nueva alianza había nacido bajo el cielo crepuscular. Una figura emergió de entre las filas de soldados romanos, su rostro juvenil iluminado por la luz parpadeante de las antorchas. Era Octavio, un joven que apenas tenía edad para afeitarse, pero sus ojos albergaban un fuego que superaba su edad. Se había unido a las legiones de César en busca de gloria, aventura y la oportunidad de probarse a sí mismo. —César, he oído historias de los jacetanos. Se dice que sus guerreros no tienen parangón en el combate cuerpo a cuerpo. Y los oscos, se dice que pueden controlar los elementos mismos. César sonrió. Algo poco común en estos días. Puso una mano sobre el hombro de Octavio. —En efecto, joven Octavio. Sus habilidades son impresionantes. Parece que los propios dioses nos han sonreído en este día. El pecho de Octavio se hinchó de orgullo. Estar tan cerca de César, presenciar tales eventos, lo llenaba de un sentido de propósito. No defraudaría a César. Demostraría su valía en las próximas batallas. La determinación del joven soldado estaba tomada. La llegada de Serenus y Lisandra despertó una nueva energía en el campamento romano. César, revitalizado por este giro inesperado de los acontecimientos, vio la oportunidad de superar a sus enemigos. Pasó horas con Serenus, estudiando mapas del Valle del Ebro, escuchando el conocimiento del jacetano sobre el terreno. La tierra misma puede ser tu arma, César. Aquí podemos emboscar a las fuerzas de Pompeyo. Las montañas resonarán con los gritos de nuestros enemigos. César, maestro de la logística y la estrategia, vio el potencial. Con el conocimiento de los jacetanos sobre la guerra de guerrillas y el elemento sorpresa, podrían asestar un golpe decisivo a las legiones de Pompeyo. El plan se puso en marcha. Los días se convirtieron en semanas. El campamento romano bullía de actividad. Los guerreros jacetanos, liderados por Serenus, compartían sus conocimientos de combate cuerpo a cuerpo, su destreza con espadas y hachas, un espectáculo aterrador. Octavio, ansioso por demostrar su valía, entrenaba sin descanso junto a los jacetanos. Serenus, aprendió a ablandir una espada con precisión mortal, su pequeña estatura compensada por su velocidad y agilidad. Serenus, reconociendo el potencial del joven, lo tomó bajo su protección, enseñándole el arte de la guerra al estilo jacetano. El campamento era un hervidero de preparativos. Una tarde, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre el campamento, Lisandra se acercó a César. Su rostro, normalmente sereno, estaba surcado por la preocupación. Mi señor César, he tenido visiones en las llamas. Pompeyo está en movimiento, está cerca y no está solo. César, con el rostro endurecido, escuchó con atención. Cuéntamelo todo, Lisandra. Ha forjado una alianza con los mercenarios. Su caballería, feroz y numerosa, cabalga con él. Buscan aplastarte, César. Creen que eres débil, vulnerable. Una furia fría ardió en los ojos de César. La traición era una píldora amarga de tragar, incluso para un general experimentado como él. Había subestimado la crueldad de Pompeyo, su desesperación. Pero César no era de los que se acobardaban ante un desafío. La noticia de la alianza de Pompeyo con los mercenarios se extendió por el campamento romano como la pólvora. La emoción inicial de dar la bienvenida a nuevos aliados fue reemplazada por una sombría determinación. Las apuestas acababan de aumentar. Somos romanos. Nos hemos enfrentado a innumerables enemigos y hemos salido victoriosos. No nos dejaremos intimidar por Pompeyo y sus aliados bárbaros. Sus palabras encendieron una chispa de desafío en los corazones de sus hombres. El campamento estaba listo para la batalla. El aire crepitaba de tensión. El águila romana, símbolo de poder y fuerza, se alzaba orgullosa sobre su estandarte, con las alas desplegadas como si estuviera lista para emprender el vuelo. Frente a ella, la serpiente pompeyana, criatura de sigilo y veneno, se enroscaba alrededor de su estandarte, con los ojos brillando de malicia. Dos ejércitos, con sus estandartes ondeando al viento, se enfrentaban en una vasta llanura. El escenario estaba listo para un choque de titanes, una batalla que decidiría el destino de Roma. César, a lomos de su caballo de guerra, observaba el campo de batalla con ojo de general. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Pero César tenía una ventaja, el elemento sorpresa. La batalla estaba a punto de comenzar. El silencio se rompió con el sonido de las trompetas romanas. Los legionarios, con sus escudos entrelazados, avanzaban con la precisión de una máquina bien engrasada. Los jinetes galos, con los rostros contorsionados en gritos de guerra, cargaron de frente. Los cascos de sus caballos golpeando la tierra como truenos. El choque fue ensordecedor. El acero chocaba contra el acero. El aire denso con el hedor a sudor, sangre y miedo. Y como si fuera una señal, los guerreros jacetanos, con los rostros pintados para la guerra, emergieron de las colinas envueltas en niebla. Con gritos aterradores, se abalanzaron sobre los flancos de la caballería Gala, sus espadas y hachas brillando bajo la luz del sol. La marea de la batalla comenzó a cambiar. Así el destino lleva a César más cerca de las estrellas. En los tierros de la aurora, nace un héroe sin igual. César con valor ardiente, su destino enfrentará. Con valor y honor, César marchará. Caballero de Venus, la paz se encontrará. Entre estrellas y sombras, su luz brillará. Por siempre la historia, su nombre quedará. Caballero de Venus, su espada brillará. En la oscuridad, más tensa luz, esperanza traerá. Con valor y honor, César marchará. Caballero de Venus, la paz la encontrará. En las estrellas y sombras, su luz brillará. Por siempre la historia, su nombre quedará. Con granadura de oro y corazón de acero, en cada batalla su honor será su estándar de sincero. Con valor y honor, César marchará. Caballero de Venus, la paz encontrará. Entre estrellas y sombras, su luz brillará. Por siempre la historia, su nombre quedará. Con armadura de oro y corazón de acero, en cada batalla su honor será su estándar de sincero. Con valor y honor, César marchará. Caballero de Venus, la paz encontrará. Entre estrellas y sombras, su luz brillará. Por siempre la historia, su nombre quedará. Guardián de la justicia, con la fuerza de los dioses, por los débiles y oprimidos, luchará con todo su ímpetu. Con valor y honor, César marchará. Caballero de Venus, la paz encontrará. Entre estrellas y sombras, su luz brillará. Por siempre la historia, su nombre quedará. En el campo de batalla, la victoria buscará. Con su fiel corazón doble, nunca se detendrá. Con valor y honor, César marchará. Con valor y honor, César marchará. Caballero de Venus, la paz encontrará. Entre estrellas y sombras, su luz brillará. Por siempre la historia, su nombre quedará.